bienvenido mi querido geminiano esperando te encuentres muy bien te la estás pasando de lujo enhorabuena y con toda la buena vibra en armonía con el universo estamos listos para entregarte a tu corazón el mensaje que necesitas escuchar el día de hoy quédate dame like y suscríbete porque no es coincidencia que estés aquí y de todos los mensajes seguro que más de un mensaje es para ti recuerda ver tu signo solar y tu ascendente para que tengas una idea más grande sobre qué es lo que está pasando si no sabes cuál es tu ascendente mándanos un mensaje de aquí te hacemos tu carta astral mi nombre es milet falcone 8 y es un placer conéctate con tu corazón para que empieces a desde tu mente a mandarles cuáles son las dudas que tienes y tus ángeles te contesten y bueno la energía para ti mi querido géminis esta semana nos habla de nuevos comienzos de una construcción ya te estás organizando estás planeando ya sabes lo que quieres ya sabes cómo lo quieres y y te va a estar saliendo muy bien los planes que tienes también te dice que tengas mucho cuidado en no contarle tus planes a todas las personas es más a nadie porque si hay una persona que es ahora lo posible por destruir tus planes porque pues porque sí porque no le gusta ver brillar a la gente y la gente te gusta ver bien pero a veces no mejor que ellos verdad nos dice ten mucho cuidado a quien le cuentas tus planes sus proyectos porque esta semana es para que brilles y nos vamos a ir a preguntar sobre el amor para mis geminianos para los que tienen pareja pues aquí me dice que va a estar teniendo una noticia de tu pareja algo que no sabía se van a estar revelando varias cosas secretos y para algunos de ustedes tríos hay ocultos dios mío qué es eso pero bueno lo más importante que se van a estar revelando esas cosas ocultas y bueno pues no es para la totalidad de los géminis pero si va a ser una gran mayoría hay algo que se está interponiendo entre esa relación hay un tercero y bueno para los que tenían sospechas pues seguro que ya estarán esperando ese momento de la verdad del juicio donde sabrás que aquí hay un triángulo amoroso ay dios mío esta se viene buena vamos a ver para los que no tienen pareja veamos que te dicen para la salud vamos a recoger estas vamos a ver ángeles que tienes para la salud de géminis si brincaron esas cartitas mira ok aquí me dice que ejercicio hay que hacer más ejercicio necesitamos movilidad podría hacer algo de la a ok es algo como ovarios tiene mucho cuidado con los ovarios si tienes alguna variación de de los ovarios o una variación de la menstruación tienes que ir a checarte y para los hombres y me dice que necesitas hacer ejercicio mucho ejercicio ejercicio controlar tu colesterol porque eso es lo que te puede estar trayendo problemas hasta de visión no ver bien que te falle la vista entendimos ya entendimos y nos vamos con el trabajo hay no preguntamos para el ex los que les interesa regresar con su ex su ex que piensa en este momento hay creo que tu ex le interesa regresar le interesa volver a mandarte su currículum y que revise esto formarse en la fila para que regresen aquí me dice que o dejaron una familia pendiente o dejaron un sueño de que querían hacer una familia juntos y él lo quiere retomar o por lo menos eso es lo que te ha estado diciendo o lo que tienen mente retomarlo trabajar luchar comprometerse y cumplir sus promesas hoy pues yo lo veo aquí muy serio se me hace que si van a regresar yo aquí lo veo con toda la intención de hacer todo lo que se tiene que hacer para regresar así como que díganme que es lo que tengo que hacer lo hago que me paro de cabeza me paro andy pues están con todo te van a convencer gemines bueno vamos a ver que hay para el trabajo los que están laborando o tienen su negocio laborando y los que tienen su negocio mira para los que están laborando aquí me dice que tengas paciencia que poquito a poquito se va a ir viendo ese logro viene lento pero seguro que no te desesperes no te impacientes que el que desespera hay no me dice refrán pero si vas a estar teniendo ahí alguna circunstancia problemita de chismes en el trabajo si algunos dimes y diretes que obviamente eso no te va a gustar pero es parte de yo veo que uy no traiciones fuertes eh pues si si te va a doler va a ser algún chisme grande con el que tengas que cargar aunque sea algún tiempo y pues nada la verdad siempre sale a la luz pidele encomiéndate mucho a los ángeles a los arcángeles para que ellos sean quien muevan la verdad más pronto y que el bien siempre gane claro que sí para los que están emprendiendo aquí me dice que se viene muy buena suerte el dinero va a venir multiplicado y todo eso que invertiste regresará a tus manos cuando menos te lo imagines te va a ir muy muy bien a esos que están emprendiendo o que ya tienen un emprendimiento ay que felicidad Géminis pues enhorabuena me da mucho gusto que puedas estar usando esa energía de expansión para los que no tienen trabajito y que estén buscando aquí me dice que te van a decir que sí que te relajes va a venir esa comunicación a ti eh oh mira barajeé dos veces me salió la metí volvió a barajear y me volvió a salir ok a ver vamos a ver quiero que me clarifiquen que me digan que significa esta carta ok para los que no tienen trabajo van a estar batallando con un chisme pero no no sobre tu nuevo trabajo sino como que tú tienes un problema un decir en casa y y pues tú vas a trabajar y todo y te cargas ese problema te lo cargas te lo cargas y pues andas bajo de energía andas tristón andas enojado depresivo te desvelas no te levantas temprano a trabajar eh o a buscar trabajo pues porque traes esa tristeza y eso puede ser que te esté impidiendo pues que se abran esas puertas de la abundancia así es que esto está en tus manos mi querido Géminis rápido hacer rituales de abundancia limpiar tu casa eh para los que ya están estado en consultas conmigo ya saben que es lo que se tiene que hacer para quien no pueden tomar una consulta conmigo y te regalo el tip de limpiar tu casa espolvorearte canela molida en tus manos y sacudirte en toda este la parte de afuera de tu casa afuera de tu puerta para que se abran tus caminos hay muchísimas cosas más pero así un tip rapidito ¿verdad? y nos vamos a ir rápido con el mensaje de los arcángeles sin antes 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 vamos a mencionar la letra de las personas que vas a estar uy salieron muchas una persona que su letra o su apellido comience con P vas a conocer a alguien que su letra o su nombre o su apellido empiece con B con M con R y con E excelente y los arcángeles para ti para ti tienen el mensaje de decirte que te protejas con cristales mira es que tienes que hacer algo en tu casa tienes que hacer tanto chisme tienes que hacer una limpieza profunda y tener una protección física que te cargues todos los días puede ser un cuarzo o cualquier otro que tú tengas un cuarzo obsidiana o como este amatista que bueno que me acordé el nombre es que luego se me va espero que te haya encantado no olvides en las noches toda esta semana que pongas tu petición en un papelito lo dobles lo pones abajo de tu cama y todas las noches después de tu oración lees tu petición y estate atento a los mensajes de los arcángeles que te van a estar mandando durante la semana cualquier duda o una lectura personalizada sabes que me puedes contactar y aquí te dejo mi whatsapp no olvides compartir dejarme tu like y pasarle estos horóscopos estas predicciones estos mensajes angelicales a las personas tres personas que quieras mucho y esto nos ayuda a seguir haciendo más contenido escríbeme ahí qué fue lo que más te resonó del mensaje y nos vemos hasta luego